ok thank you very much a ver ok please say present avilés alan avilés andrea avilés ariel cabrera karen calaurrano jennifer cárdenas dorian carrera mateo crespo daniela escobar fernando figueroa allison flores odalis gonzález kelly ibarra nicole present la guate germany present escuché a dos personas ¿está kelly? no bueno la guate germany si está largo gabriel mataylo daniel mejía gabriela present montenegro josué present largo ok moreno samanta present narvaez marcelo present orozco adriana orozco adriana no está padilla kevin present paredes cristian pinto emily segovia juliana segovia juliana si van be isak tapia steven present torres joel torres david present ya vilca mauricio bisuete ariel present yar josef yar josef vamos a ver si ingresaron los estudiantes avilés ariel present ok calaurrano jennifer present llam carrera mateo escobar fernando gonzález kelly mataylo daniel montenegro josef present mataylo estén atentos chicos montenegro josef orozco adriana present paredes cristian pinto emily si van be isak present ya vilca mauricio vilca mauricio y yar josef present listo gracias jóvenes lisa podría justificarme la falta de ayer por favor mi mamá ya justificó con el tutor ya voy a revisar eso no se preocupe ok gracias now my dear students we are going to continue please on the students book yesterday we were talking about a smartphone samsung let me see smartphone addicts that is the name of our unit so you have so you have a homework that is the task number two so now we are going to review that let me a moment les comparto la pantalla chicos para poder ver esta tarea ok let me see the page ok ok here we have smartphone addicts and yesterday we did the task number one so you have to do task number two only to choose the correct answer refer to the audio ok number one the question was what does the customer say he likes using his phone for what is the answer what is the correct a taking pictures b watching videos or letter c browsing the internet b watching videos that's correct that is letter b use your highlighter please usamos resaltador number two emily si está en clase me dice ya le voy a poner la asistencia si number two what does the clerk say about cell phone processors what is the correct answer a b or c estimada bb la señorita kelly gonzalez está solicitando el ingreso es posible o no si hágale pasar a kelly no hay problema ok what is the correct answer isaac tell me your answer a b or c in number two in this case is letter c they determine how well a phone operates ok and finally the question number three which phone will the customer most likely buy nicole what is your answer a b or c b okay that's correct in this case is the supersonic because it is bigger and he needs a bigger cell phone ok thank you so much mark your answers please and now we are going to continue to the next exercise here we have this is the page 127 and here we have the listen up listen to the audio and choose the correct words from the options below aquí chicos tenemos tres textos y dice que usted debe escoger esto lo vamos a hacer con un resaltador no se olvide vamos a escoger cuál de las dos palabritas menciona el audio ok entonces tenemos en el primer texto unlimited or pay as you go unlimited significa ilimitado ya lo sabemos pay as you go prepago anote anote el vocabulario unlimited ilimitado pay as you go prepago the next at the number two we have a secure network or wifi todos sabemos lo que es wifi es internet inalámbrico and a secure network quiere decir el internet que tiene como se dice el internet con cable no me acuerdo como se dice eso red si el que se conecta con alambre directo al computador no al cpu ese tipo de internet con cable y wifi sin cable sería así vamos al siguiente number three front facing camera tenemos cámara frontal y la otra dice digital camera una cámara digital si hablamos de front facing camera estamos hablando de la cámara del teléfono digital camera es una diferente at number four we have import or input import es importar sabemos lo que es importar ¿cierto? input ingresar ya vamos a ver la siguiente number five tenemos notifications and warnings la primera es notificaciones y warnings son advertencias es diferente notificaciones y advertencias ustedes deben marcar la palabra que escuchen number six graphics or illustrations gráfico o ilustración encierren un círculo la palabra que escuchen y number seven tenemos wallpaper and icons wallpaper es ¿cómo se llama? ¿cómo se dice el wallpaper? se me fue el nombre como imagen de fondo imagen de pantalla fondo de escritorio that is a wallpaper icons son otra cosa los íconos si si tenemos un teléfono el wallpaper sería el fondo de la pantalla y los íconos si conocemos los íconos ¿no? listo los diferentes botones de las aplicaciones ahí tenemos uno más dice software and OS el software y el operative system el sistema operativo entonces no es lo mismo el software que el sistema operativo listo van a escuchar el audio y marque la palabra para que escuche y tenga relación con el texto a continuación so pay attention please I'm sorry hey leon are you on an unlimited data plan no why well I wanted to try out this new video chat app with you but it's not recommended for those with a small data limit is there a wifi connection available here there is but I still can't use the app with you Krista my phone doesn't have a front-facing camera really I thought every smartphone came with one not mine it's one of its many flaws oh well are there any new apps that you'd recommend I try hmm I've been using a nice accounting app lately that sounds boring no it's really great as you go through your day you input information about everything you buy then this app will calculate your weekly and monthly expenditures and you'll receive notifications about ways to cut back on your spending sorry but I prefer entertainment related apps have you played that game where you get to be a zombie killer nope I detest violent games this one isn't so bad the graphics are quite cute actually you see all of the zombies are different types of food like vegetables or cakes strange I love it and what's really cool is that you can take a snapshot while playing to use as wallpaper for your phone I might be willing to give it a try if it would run on my outdated OS but since it's a new game I doubt that it'll work I think you're right as far as I know you need the newest version to play this game ok really easy vamos a ver que palabritas escogieron se escuchó claramente the number one unlimited or pay as you go what is the correct no you didn't listen number two what is the correct secure network or wifi or wifi don't listen number three front facing camera or digital camera what is the correct estábamos desatentos number four import or input input gracias Nicole está correcto here is input number five notifications or warnings notification that's correct gracias steven the number six graphics or illustrations graphics thank you so much it is graphics number seven wallpaper or icons wallpaper wallpaper that's correct and finally software or OS what is the correct OS han escuchado toda la parte de acá y les faltó escuchar el inicio vamos a escuchar una vez más para que me pueda decir cuál de las dos palabras de la uno a la tres es la correcta hey leon are you on an unlimited data plan no why well I wanted to try out this new video chat app with you but it's not recommended for those with a small data limit is there a wifi connection available here there is but I still can't use the app with you Krista my phone doesn't have a front facing camera that's correct ya mencionó las tres palabras number one unlimited or pay as you go unlimited that's correct number two what is the correct wifi thank you so much wifi and finally number three front facing cameras front facing camera the number four is input number five notifications six graphics seven wallpaper and eight OS that is the correct so go to the next exercise here we have ok letter B focus word focus smartphone functions smartphone functions que tenemos aquí dice explain the meanings of the phrases below esto va a ser con sus propias palabras no se olviden que necesito un inglés bastante básico para que se pueda entender su explicación que dice de usted o explique el significado de estas frases number one surfing the web what is the meaning surfing the web searching the internet for information surfing internet es entrar al internet y buscar información eso es surfing internet number two downloading apps sabemos que downloading apps significa descargar aplicaciones what is download apps in your own words en sus propias palabras no quiero que traduzca al español lo que quiero es que explique cuál es la acción de descargar aplicaciones la acción como arriba dice surf the web no dice buscar internet sino buscar en el internet información download apps what is the meaning cómo es esa acción number three text messaging text messaging number four streaming video qué es streaming video number five gps navigation what is the meaning what it means qué significa no le está diciendo que ponga en español sino que explique la acción o tal vez para qué sirve puede poner la función también number six mobile hot spot mobile hot spot tienen algún problema con el vocabulario dígame en este momento qué palabra no entiende what is the most difficult word antonio maybe no no ok isaac comprendemos todas las palabras o hay alguna difícil ok está comprendido vamos a ver por cada explicación que usted dé en inglés obviously you have one extra point do it please you have one minute choose only one elija una por lo menos ok choose one ok voy a dejar de compartir un ratito siga por favor solo voy a anotar a las personas que llegaron y no les puse en la asistencia carrera mateo tal vez escobar fernando kelly kelly si llegó tal vez alguien más que haya llegado y no le puse a emily también me dijo que si estaba quien más chicos tal vez alguien más joven vilca no that's correct ok 30 seconds more 30 segundos y comenzamos ok now we are going to start who wants to participate and tell me the explanation or or any of the phrases below ok andrea tell me the number ok downloading apps what is the meaning repeat please that's correct please write your answer for everyone in this chat ok right number two downloading apps is blah 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 ok thank you so much another student puede ser el mismo que ya se escoge simplemente que se explica con otras palabras no problem what is that messaging hey teacher tell me your name and the number you are going to explain orosco la segunda ok explore the content of the application that's correct yes so write escriba su respuesta escriba number two downloading apps y ponga su explicación that's correct another student teacher morena ok samantha go number for share a live video share a live video a live video no compartir videos en vivo eso es lo que quieres decir si ya no es el streaming video es más o menos pero no try to look another explanation ok mi teacher ok tell me your name and the explanation gonzalez number three text messaging ok text messaging y sending information in your phone to other person that's correct so write escriban las personas que ya les digo que está bien escriban en el chat para todos para que puedan compartir su idea that's correct another student mi teacher ok Emily number five search for a specific place thank you so much pero hay falta complementar with a satellite con satellite ok with satellite good Emily vamos a ir viendo aquí downloading apps esto también es un ejemplo de lo que pueden escribir más lo que las compañeras ya estaban explicando downloading apps copying programs for a site to one's device ok copiar programas desde un sitio a nuestro dispositivo si eso es download text messaging también ya lo pusieron sending short messages via one's cellphone streaming video my dear student sees watching videos files online without needing to download ver videos o ver archivos de videos en internet en línea pero sin la necesidad de descargarlos eso es streaming es decir por ejemplo si usted usa youtube no necesariamente debe descargar el video para poder observarlo eso lo hace en línea eso es streaming video gps navigation ya lo dijo por ahí emily determining one's location through the use of satellites con satélite and finally mobile hotspot quien tiene esa quien quiere compartir esa mobile hotspot ustedes lo conocen como compartir datos ya eso es mobile hotspot compartir datos using one's phone to provide internet access to other devices ok copy that please my dear students ok y para el día de mañana vamos a tener el ejercicio letter c speak out loud si vamos por acá les voy a mostrar esto lo haremos el día de mañana tenemos speak out loud pair up with a classmate and decide which of the features below is the most useful then give a presentation to combine your classmates that all cellphones in the future must have it mire lo que dice en pareja esto lo van a hacer las personas que deseen un punto extra en pareja dice decida cuál de los elementos de la parte de abajo que se exponen serían los más útiles tenemos flexible screen en un celular obviamente pantalla flexible unlimited storage almacenamiento ilimitado biometric security tenemos seguridad biométrica y vamos a consultar esto que es no aquí está una descripción de cada uno de estos de estos de estas características y ustedes tienen que decir cuál sería la más útil then give a presentation deben dar una presentación yo les recomiendo en diapositivas que sea dos o tres diapositivas no más para convencer a los compañeros de que los celulares en el futuro deben tener esto listo su objetivo es convencernos de los celulares de futuro pueden utilizar este imágenes la diapositiva video tal vez pero video super cortos de no más de uno o dos minutos los que deseen y con esto trabajaríamos el día de mañana so that's it thank you my dear students go to your breakfast have a nice day goodbye see you tomorrow gracias